Necesitan soluciones innovadoras para el desarrollo social y, en palabras de Xi Jinping, tienen que ser producto del esfuerzo de los chinos. Necesitamos lograr la autosuficiencia científica y tecnológica de manera apto-innovadora. Solo podemos confiar nuestros propios esfuerzos, de lo contrario siempre iremos con otros. Deberíamos gastar más en desarrollar nuestros propios aviones. Debemos permitir que la innovación tecnológica beneficie al pueblo. Qin Xiao, ingeniero de una empresa de láser, recuerda la visita de Xi a la planta el año pasado. Cuando oí el sonido de las persianas de la cámara, pensé que debía ser un autodirigente que entraba. Cuando pasó cerca, lo vi por el radio del ojo y descubrí que era el presidente Xi Jinping. Me emocioné y él se dirigió a la máquina de corte por láser de vidrio ultrafino y cogió una muestra del vidrio. Parecía muy accesible. Hace 10 años, China dependía en gran medida de empresas extranjeras para este tipo de equipos láser. El presidente de la compañía no ha olvidado lo que señaló Xi en ese entonces. Cuando el presidente visitó el Valle Óptico hace 10 años, habló con 10 de nosotros empresarios. Dijo que el dinero no puede comprarnos tecnología central. Teniendo en cuenta esas palabras, el Valle Óptico ha estado a la vanguardia de muchos avances científicos en los últimos 10 años, mientras los avances tecnológicos continúan en toda China. Ma Xin Xin estaba orgulloso de mostrarlos cuando se reunió con el presidente Xi el año pasado. Ma Xin Xin indica que tomando como ejemplo la soldadura láser para vehículos, las empresas extranjeras dominaron el mercado chino durante 40 años. Le comentó a Xi que el 90% de los fabricantes de automóviles en China utilizan ahora el equipo de su empresa. Xi parecía bastante satisfecho. Xi propuso más tarde mantener la sabia de la ciencia y la tecnología en nuestras propias manos, lo que aclaró las tareas de nuestros investigadores. Necesitamos educar bien el talento en todo el territorio y conseguir que esas buenas mentes contribuyen a la nación. Allá donde va Xi Jinping siempre dedica tiempo a hablar con los jóvenes trabajadores, en cuyas manos está el futuro de la tecnología. Cuando el presidente Xi bajó las escaleras, no sonrió. Todos estábamos emocionados. Siempre encontramos dificultades en la investigación científica, pero las palabras del presidente Xi siempre me dan impulso para superar las dificultades. Sigo lleno de vigor. Seguiré esforzándome por alcanzar esa meta. Las nuevas innovaciones están rompiendo los límites de la imaginación. Xi Jinping aboga por la innovación tecnológica para beneficiar a las personas con nuestro propio esfuerzo jugar un papel. CGTN en Español